¿Por qué me gustaba la idea de estudiar y vivir un año y quedarme un año en un país diferente del mío? Porque me gustaría vivir en otro país y estudiar en otra lengua y como ya sabía un poco de español. Porque otras veces fui a España y me encantó y me gustaba también la idea de aprender un idioma nuevo que no conocía. Porque ya sabía un poco de español, ya había estudiado como dos años en Portugal y como me gusta España y es cerca de Portugal, por eso es más barato para viajar, entonces me quedé aquí. Sí, porque aquí la gente es muy abierta y a todos les gusta conocer nueva gente y también gente de otros países, países diferentes y no sé por eso. Es que aquí con los españoles es más complicado porque solamente estoy haciendo asignaturas de cuarto baño, entonces ya se conocen todos hace mucho tiempo, entonces me doy más con las personas de Erasmus. Sí, claro, estás hablando del curso de español, sí, 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 claro que sí, veinte y uno días, tres semanas del curso de español. Sí, como tuvimos el curso de español, conocemos muchas personas de otros países y entonces sí. Para toda la gente de Italia el programa da 250 euros, me parece, cada uno, pero nada más, es solo esto. Sí, estoy con la beca normal de Portugal cuando vamos a estudiar Erasmus. Sí, porque creo que es una experiencia muy importante para un joven conocer y descubrir otros países diferentes en Europa que más o menos todos se parecen. No en los países del norte, pero del sur, sí. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque creo que es una experiencia buena, tanto académicamente como personalmente y me gusta mucho porque podemos hacer muchas cosas y no tenemos nuestros padres con nosotros, entonces tenemos más libertad, sí.